Pero ¿quién es María Corina Machado? Esta mujer es señalada por planificar este golpe de Estado continuado y magnicidio. Entiéndase, asesinato del presidente en funciones. Vamos a tratar de resumir este largo historial. Machado es una exdiputada vocera de la ultraderecha venezolana y participa como una de las operadoras de los planes desestabilizadores para generar violencia en Venezuela con el propósito de atentar contra la democracia y el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, elegido por la mayoría del pueblo venezolano. Revisemos también el perfil del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whittaker. Fue confirmado como embajador de Estados Unidos en ese país andino por el Senado el primero de abril de este mismo año, el 2014. Es diplomático de carrera y antes de ser nombrado en este cargo fue subsecretario de Estado adjunto para Suramérica en la oficina de asuntos para el hemisferio occidental. Trabajó en el Departamento de Estado como coordinador de la oficina de asuntos cubanos. También fue director de la oficina de asuntos andinos. Whittaker ha desempeñado funciones en las embajadas del Reino Unido, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Pero esta no es la primera vez que el gobierno de Venezuela denuncia a los intentos de la derecha internacional por desestabilizar el orden democrático del país. Veamos algunas fotografías que lo demuestran. A continuación, tras las elecciones presidenciales del 14 de abril del año anterior, un sector de la derecha venezolana salió a las calles en rechazo a los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro. En esta foto vemos cómo los manifestantes se enfrentaban con gritos y consignas a la Guardia Nacional Bolivariana que resguardaba las zonas donde ellos protestaban por los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral. Una vez más, grupos venezolanos protestaron en las calles pero con llamados de emergencia como el famoso SOS Venezuela, máscaras de anónimos como ven, y colocar la bandera de Venezuela al revés. Vale acotar que estas manifestaciones se dieron en su mayoría al este de la capital venezolana donde gobiernan sectores de la derecha. Algunos manifestantes arremetieron contra instituciones públicas del Estado venezolano en una ocasión intentaron quemar el preescolar del Ministerio de Vivienda en Chacao, Caracas con más de 89 niños en su interior. Recientemente fue quemada una unidad de Metrobús al este de Caracas. Este evento forma parte de los numerosos hechos de violencia promovidos por la derecha venezolana durante este año. Y bueno, más allá de quemar unidades de transporte, la derecha ha arremetido contra instituciones académicas. Una de ellas fue la sede del rectorado de la Universidad Fermín Toro en Barquisimeto.